Saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una semana más estamos aquí en Informativos Bajo Aragón, donde ya lo saben, hacemos un pequeño resumen, un repaso de lo que han sido los últimos siete días de actualidad, tanto en el Bajo Aragón histórico como en las cuencas mineras. Sin duda la noticia de esta semana ha sido la manifestación que ayer recorrió las principales calles de Andorra a favor del futuro de la minería del carbón. Sin embargo, antes de contarles cómo se desarrolló esta concentración, hemos querido salir a la calle para preguntar si se tendrían que haber abierto ya las piscinas de Alcaniz, como ha ocurrido en otros puntos de España, como por ejemplo en Madrid. Esto es lo que nos ha contado la gente. Claro que habría que abrirla ya. Ahora empieza a hacer calor, pues ya es necesario que la abran, siendo que hace buen tiempo, cuando no hace buen tiempo, pero ahora sí. Los niños sí que tienen prisa para ir a las piscinas, pero todavía no creo que es la temporada para los niños, porque si abre para los adultos también los niños quieren. Pues yo me imagino que si hace buen tiempo, cuanto antes lo abran mejor para la gente que quiera ir, es mejor con el calor para refrescarte un poquito, ¿no? Hombre, a mediados de junio, cuando las vacaciones, ¿no? Puede ser una fecha que esté bien, porque si hace mucho calor, las madres lo que quieren es ir allí con los críos. Bueno, pues yo creo que sería ideal, como siempre, abrir a primeros de junio, porque antes la gente no baja. Entonces, a primeros de junio, como siempre, está muy bien. Creo que se debería esperar a junio, a la fecha prevista de todos los años. Claro, normalmente suelen ir los niños, y los niños hasta las 4 y media, 5, no acaban en el cole. Entonces, claro, ya es más complicado para llevarlos a la piscina. En junio, que tienen toda la tarde fiesta, pues sí, pues entonces los llevas. Pues lo que acabamos de ver en nuestra encuesta semanal, opiniones diferentes en relación a si se tienen que abrir antes las piscinas en Alcañiz, como ya han hecho en otros puntos de España, como por ejemplo en Madrid. Y nosotros muchas veces, pues para ir a las piscinas necesitamos desplazarnos, y qué mejor forma de hacerlo que en un coche último modelo, como el que nos va a recomendar a continuación nuestra compañera Yolanda Tello. El coche que hoy os voy a presentar es una pasada. El nuevo Kia Cet. Un coche elegante y deportivo, con tecnología de vanguardia. Creado por un equipo europeo dispuesto a llamar la atención en todo el mundo. Y para aquellos que quieren más deportividad, la gama GT Line, que te lleva a otro nivel de conducción. Tendrás que verlo para creerlo. No te lo pienses y ven a Automartin Corea a probar el nuevo Cet. A partir de 11.900 euros puede ser tuyo. Gracias una semana más Yolanda Tello por tu recomendación. Lo tendremos en cuenta para nuestros desplazamientos. Y lo que también vamos a tener que tener en cuenta es el pronóstico del tiempo para este fin de semana. Les adelanto que suben un poco las temperaturas, ambiente variable, pero no se descarta alguna tormenta. Javier de Luna nos da más datos. Hoy nos encontramos en la Glorieta de Alcañiz, junto a la Fuente de Santa Lucía y sus 72 caños. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Fin de semana variable, el que tenemos una vez más por delante, típico de este tiempo, típico de mayo. Un fin de semana en el que van a subir las temperaturas. Nos vamos a olvidar del cierzo, pero vamos a tener viento del sureste. No tan intenso ni mucho menos como el del noroeste que hemos tenido estos días. Las temperaturas van a subir. Vamos a tener ya jornadas, sobre todo a partir de mañana sábado, ya de manga corta, incluso de pantalón corto, preveraniegas. Pero por la tarde, atención, pueden crecer una vez más nubes de evolución. No esperamos que todavía afecten a todo el territorio, pero esta vez podrían ser más probables, sobre todo al norte. Sobre todo en las comarcas del Bajo Aragón y del Bajo Aragón Caspe. Al contrario de lo que suele ser habitual. El domingo tendremos un día bastante parecido, aunque amaneceremos con más nubes. Amaneceremos con intervalos nubosos que terminarán en precipitaciones que pueden ser localmente en forma de tormenta. Eso quiere decir que pueden caer con cierta intensidad. Así que ya lo ven. Un fin de semana en el que predominará el buen tiempo, el sol, pero en el que veremos llover y veremos también y escucharemos tronar. Y como hemos empezado ya la época de las tormentas, recuerden, en mayo cada día un rayo. Que pasen un feliz fin de semana. Y también esta semana ha sido muy anjetreada en cuanto a información se refiere y de nuevo repasamos lo principal en titulares. La cuenca minera turolense salió anoche de forma masiva para reivindicar el futuro de la térmica de Andorra y exigir planes de reindustrialización efectivos. Más de 3.000 vecinos de todo el Bajo Aragón histórico y representantes políticos de todos los partidos acudieron a la Plaza del Regallo para apoyar esta movilización. Y mientras, seguimos esperando la firma del FITE por parte del Gobierno de España. El miércoles, Mariano Rajoy confirmó en Zaragoza que se va a firmar en las próximas fechas. Y ayer, el número uno del PP al Congreso por Teruel, Manuel Blasco, dijo que le gustaría que se firmase antes del arranque de la campaña, el próximo 10 de junio. Lo dijo durante un paseo de su partido en Alcañiz. Y esta semana además ha empezado el llenado de la estanca de Alcañiz tras siete meses en mínimos históricos. Lo han podido ver si han pasado por allí, ha estado al 43% de su capacidad y se prevé que llegue al 50% para la campaña de riegos. El Ayuntamiento estima que la estación de desinfección del mejillón Cebra esté arreglada a finales de la semana que viene, lo que permitirá la navegación en sus aguas. Y enhorabuena desde aquí a los calandinos porque a partir del mes de septiembre van a contar con una extensión del Escuela Oficial de Idiomas y una oferta de formación profesional básica de comunicación e informática. Lo confirmaba el martes la consejera de Cultura, Maite Pérez, que además reiteró que se sigue trabajando en potenciar la figura de Luis Buñuel como una de las marcas de Aragón. Y Caspi ha iniciado esta semana los ensayos de las fiestas del compromiso que se van a celebrar el último fin de semana de junio. Y lo contábamos en titulares, anoche Andorra se convirtió en el epicentro de la lucha minera a favor de la minería del carbón. Agentes políticos, empresariales y sociales pidieron un mayor compromiso tanto al gobierno regional como al central. La cuenca minera turolense ha vuelto a salir a la calle de forma masiva para reivindicar el futuro de la térmica de Andorra y exigir planes de reindustrialización efectivos. Cerca de 3.000 vecinos de todo el Bajo Aragón histórico y representantes políticos de todos los partidos acudieron a la Plaza del Regallo ayer para apoyar la movilización. Vecinos, empresarios, trabajadores y alcaldes agrupados en la mesa por el futuro de la comarca denunciaron una vez más la crítica situación que atraviesa la minería del carbón. Pidieron planes de reactivación seria y sobre todo clamaron por la necesidad de que Endesa invierta en la central para alargar su vida útil. Sobre todo lo que queremos es el futuro, queremos la reindustrialización para esta comarca porque se está muriendo la comarca, porque vemos como este gobierno no está haciendo absolutamente nada y pedimos que la central, las minas siguen adelante pero que una vez por todas se impliquen en esta comarca y vengan y las empresas que tengan que venir y nos echen una mano porque esto ya sabéis como está, estamos quedando sin nada y si al final vamos al cierre pues Andorra se quedará, será Aliaga o será Escucha. Y es un paso más para decir a nuestros gobernantes, a los de aquí y a los de allá que escuchen la voz de este pueblo. Que escuchen y que vengan y que les digan a los empresarios, por ejemplo a los pequeños empresarios, a los autónomos que no pueden ofrecerles nada. Que les digan a los jóvenes que se tienen que marchar del pueblo porque no pueden ofrecerles nada. Que se nos oiga, que nos oigan y que lo que queremos es reindustrializar esta zona. En plena precampaña no faltaron los representantes políticos de todos los partidos que apoyaron la protesta. Sí que se echó en falta a los dirigentes del gobierno de Aragón y de la Diputación Provincial de Teruel. Y curiosa cuanto menos es la historia de dos vecinos de Torrebelilla. Un padre y un hijo encontraron una especie extraña de insecto y han salido recientemente en el programa Cuarto Milenio. Vamos a conocer más datos de la historia del conocido como pececillo de cobre. Así, bien grande y durante un buen rato apareció el nombre de Torrebelilla en las pantallas de millones de espectadores que cada domingo siguen Cuarto Milenio. Lo hizo en el espacio La Mirada Milenaria en la noche del 17 de abril. Todo por un insecto del que el joven Damián Querol captó su imagen al llamarle la atención, su extraño aspecto. Lo encontró en Semana Santa dando un paseo en el Barranc Fondo, junto a su padre Joaquín, el encargado de contactar con el programa. El equipo de zoologos de Iker Jiménez lo identificó como un pececillo de cobre. Un insecto que no ha evolucionado desde hace 400 años y que es frecuente encontrar en el territorio. Solo hay que agudizar eso sí la vista porque el insecto en cuestión es bastante minúsculo. Y este fin de semana la gran cita deportiva es la Copa de Aragón de Fútbol Sala que se va a celebrar en la Puebla de Ijar. Además, tampoco nos olvidamos del hockey femenino en Alcañiz. Javier Vilches nos lo cuenta. En esta pista del pabellón Pedro Sierra de la Puebla de Ijar se disputa este fin de semana la Copa de Aragón de Fútbol Sala Masculina. Cuatro equipos, el Colo-Colo, el Delin Zaragoza, el Pinceque y el Quinto de Ebro van a luchar aquí por llevarse ese trofeo. Una fiesta de Fútbol Sala que tiene un motivo especial. Los 20 años que cumple el Zafán Fútbol Sala. Estamos con Pedro Salvador con el presidente del club, Pedro. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, ante todo, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Bueno, mejor regalo no se puede tener para celebrar estos 20 años del Zafán. De hecho, fue uno de los actos que estamos buscando hace tiempo para de alguna forma u otra culminar ese 20 aniversario. Copa de Aragón, cuatro equipos, muchos de ellos conocidos por vosotros porque alguna vez os habéis enfrentado. Gran fiesta de Fútbol Sala aquí en la Puebla. Sí, hombre, a nivel de Aragón, a nivel de Fútbol Sala Aragón, digamos que es lo máximo a lo que se puede ver en un fin de semana, además. Bueno, esperando que esto se llene el fin de semana y teniendo en cuenta que el Zafán, además, está haciendo una temporada magnífica y estáis también ya muy, muy cerquita de conseguir el ascenso. Y bueno, estamos ahí arriba. El objetivo no es ese, pero vamos, lo estamos pasando bien y estamos haciendo buena temporada. Pero vamos, el objetivo este fin de semana, fuera del Zafán, es que la pista se llene, que haya gente, que haya ambiente y sobre todo que se viva el Fútbol Sala. A tope. A tope. Y cada uno que anime a su equipo en particular. Que sean imparciales o lo que sea, pero que bajen, que vengan a ver la fiesta, que seguro que haya ambiente. Seguro que sí. Pues ya lo saben, aquí, en el pabellón Pedro Sierra de la Puebla, este fin de semana, la gran fiesta del Fútbol Sala Aragón. Y además de Fútbol Sala, tenemos otras actividades deportivas. Comenzamos, la Gala del Deporte Castrolino, Trial en la Ivesuela, BTT en el Julbe. Y en el fútbol tenemos dos importantes citas. Una en Almanza, donde la Andorra juega el partido de ida de la primera eliminatoria de ascenso a segunda B. Y la otra en Alto Rincón, donde el Alcáñiz se juega sus posibilidades de permanecer en preferencia. Además, el equipo EBA IES, Alcáñiz de Baloncesto, también juega los playos de ascenso. Y dos de nuestros mejores deportistas, Ale Rincs y Abel Mustieles, también tienen cita este fin de semana. Rincs con el Gran Premio de Italia y Abel Mustieles comenzando la Copa del Mundo que se celebra en Polonia. Y recordad, en Alcáñiz se está celebrando el Campeonato de España de Hockey Femenino. ¡Feliz fin de semana deportivo para todos! Y una semana más, antes de despedir este Informativos Bajo Aragón, ¿qué podemos hacer este fin de semana para no quedarnos en casa? Raquel Jiménez nos cuenta la Agenda de Actividades. ¿Qué tal? Bienvenidos a la Agenda Cultural del Bajo Aragón Histórico y Cuencas Mineras. Este fin de semana tenemos la primera Feria de la Tapa en Val Junquera, donde disfrutaremos desde talleres de cocina para los más pequeños, a exhibiciones y una gran variedad de cosas relacionadas con la cocina. También, por otro lado, tenemos la Gala de Jotas organizada por el Grupo Malandía, cuyos beneficios irán destinados a la Asociación Española contra el Cáncer. Será el sábado en el Teatro Municipal de Alcáñiz. Por otro lado, la comarca del Bajo Mardín organiza una exposición de talla en alabastro realizada por los alumnos de la Escuela Taller. También este fin de semana, Santa Quiteria. Recuerden, muchos municipios lo celebran. En concreto, vamos a destacar Torrebelilla o San Pedro de Calanda. Pasen muy buenos días y nos vemos la semana que viene. Hacerme caso y venir a Automartín Corea a probar el nuevo CEP. ¡Os va a encantar! Gracias, Yolanda, por tu recomendación. Gracias también a ustedes por acompañarnos y por seguirnos una semana más en Informativos Bajo Aragón. Recuerden, volvemos la semana que viene, pero hasta entonces pueden acompañarnos en los diferentes canales de comunicación del Grupo La Comarca, lacomarca.net y en lacomarca.tv. Como siempre, que pasen un buen fin de semana y hasta la semana que viene. ¡Gracias!